Hola, ¿qué tal? Un abrazo para todos ustedes. Bueno, me están pidiendo que les haga un resumen de lo que va hasta el momento de la jornada del fútbol colombiano. Voy a comenzar por los lados del América, y comienzo por los lados del América porque lo de Santiago Moreno en este momento es una incógnita total. Ayer yo publicaba que Santiago Moreno supuestamente no había jugado en el juego frente a Junior y no estaba convocado para estar frente a Paranaense, que porque estaba enfermo. Lo único cierto fue que Santiago Moreno no ha estado enfermo. Santiago Moreno estuvo en el vestuario del América no convocado para ese juego y se dice que solo falta el visto bueno del técnico Juan Carlos Osorio para ser vendido. Ya está la oferta, ya está el papel puesto en la mesa. Algunos hablan de la MLS, que ya está listo para viajar, pero el técnico había solicitado a la Junta Directiva del América, concretamente a Tulio Gómez, que si se iba a Dubán, no se iba a Moreno. Y se fue a Dubán. Esperemos saber si él da el visto bueno para que se vaya Santiago Moreno. Aquí también, lógicamente, interesa lo que considere el jugador. Entonces estamos con esa incógnita con Santiago Moreno, porque si no se va, creo que ya está listo para partir. Creo que ya la oferta está planteada y seguramente no ser convocado para dos partidos tan importantes como es frente a Junior y frente a Paranaense. Es porque lo están guardando para poder viajar, para que el jugador se vaya, para que vaya y firme los papeles. Pero si no era, soñaba yo con esa delantera. Deiner, Adrián y Santiago Moreno. América ganó bien y le ganó bien al Junior, eso ya lo dijimos. Y no le ganó porque expulsaron a Fuentes. El problema fue de Amaranto, que lo de Inestrosa, que intentó corregir por ese costado, no pudo. Y a América por ahí le hizo la fiesta, pero eso es problema del Junior, no es problema del América. Deportivo Cali bien, bien el Deportivo Cali. Bien y bien porque va a tener un ataque también bien llamativo. Gastón, Harold Preciado y Vázquez. Bien llamativo. Esperando a ver quién concreta para que maneje la zona de volante y salga el fútbol por dentro. Si es Michael Ortega, o va a poner como falso 9 en cualquier momento a Ayer o Rodríguez. Pero tiene ataque el cuadro deportivo Cali. Jocan Valencia también se está pendiente de firmar el papel para que Jocan Valencia también se vaya para otro equipo internacional. Este chico volante de primera línea del cuadro deportivo Cali. Bien por Quindío que comenzó ganando, porque tiene que remar como un carajo el cuadro deportivo Esquindío. Millonarios que sigue fortalecido. Millonarios que sigue con una idea de juego clara y va para adelante Millonarios. Nacional que se fue a arrebatar los puntos de Envigado, teniéndolos en el bolsillo. Y al final entrega el cuadro atlético nacional un empate. Medellín que también comenzó con empate. Me dicen que lo de Teófilo para el Medellín, nada y nada. Que eso es carretilla, milongueiro. Y Deportes Tolima que tendremos la oportunidad de ver. El actual campeón Bucaramanga que también arrancó bien el cuadro Bucaro. Y así vamos a ir poco a poco señalando lo que está sucediendo con el fútbol colombiano. Bueno, ya los puse al día con lo de Santiago. Ya los puse al día con lo del Deportivo Cali y con lo de Jocan Valencia. Y esperemos a ver qué va a pasar con América frente al cuadro atlético paranaense. Paranaense. Y qué va a tener el Junior de idea de juego para recuperar. Porque Junior va de capa caída, va para abajo. Bueno, feliz día. Pórtense bien, hombre. Un abrazo para todos. Ahora nadie le enojó a un momentito que le porten bien. Que estoy regañando yo no sé a quién ni a otros. Porque aquí todo lo que yo digo lo tomo para la derecha, para la izquierda y para el centro. No, yo hablo de gente en general. Yo no tengo, no miro para ningún lado. En general. Cuídense mucho, muchachos.